Pensando en ti Siéntote más y más en mí Espero el sol no hallarás Y sucede que este tiempo sin amor Me usa saber que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si alguien te llamó Dijiste no Es algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura Allá en tu sonrisa La felicidad